información porque para eso estamos aquí justamente que nos decían en el chat sobre michel y luis miguel pues miren hoy en la revista tv notas se publica que luis miguel ha bloqueado a su hija si aunque ustedes no lo crean después de haber visto esta escena tan tan dramática y emotiva con la que cierra el segundo capítulo de la serie de luis miguel donde todo mundo se conmovió cuando conoce a michel cuando estaba chiquita y cuando la ve por primera vez pues a pesar de la emotividad que esto representó pues resulta que hoy tv notas le quita la emoción a esto y ahora sí que nos está destruyendo el corazón doble porque todos el domingo estábamos ahí conmovidos queríamos llorar queríamos soltar las lágrimas de cocodrilo y ahora resulta que todo fue mentira muchachos todo fue mentira todo fue un engaño porque pues según la historia que presentan el día de hoy pues ellos están distanciados así como ustedes lo están escuchando parece que luis miguel está distanciado actualmente de su hija michel dije dice que dice si han tenido diferentes problemas que simplemente no los deja llevar la fiesta en paz el primero fue en el 2010 cuando luis miguel se enteró de que ella andaba con alejandro asensi su representante y es que ahí lo terminó corriendo y a ella regañando después dice a finales del 2017 luis miguel influenciado por deciré ortiz su ex novia corrió a michel de su casa deciré le metió la idea de que su hija sólo quería sacarle dinero para hacer compras innecesarias viajar y andar de fiesta y como le creyó la afectada fue michel esto pasó en el 2017 ok en el 2018 luis miguel la buscó arrepentido pero como ya se había estrenado su bioserie michel le reclamó porque la puso como producto de una costón y eso todos lo vimos muchachos todos luego dicen que que michel le marcó por teléfono y no le contestó esto más reciente entonces le mandó mensaje pidiéndole que se dieran que por favor la agendara pero la sorpresa que se llevó michel fue que luis miguel la leyó la ignoró y después la bloqueó o no o no muchachos dijo si fue muy duro y michel confirmó que pase lo que pase nunca le va a interesar a su papá ok ella intentó agotar toda posibilidad y le llamó a su tío alejandro para pedirle que le contara luis miguel sobre su accidente ya que recientemente tuvo un accidente que fue complicado y lo que le estaba pasando días después alejandro le regresó la llamada le dijo que ya había hablado con su hermano y que éste le dijo que para él michel ya no existe que ya no es su hija oh oh qué complicado tema y bueno según lo que dice la revista luis miguel mickey está enloquecido por la pandemia por el encierro ni porque su hija a través de un accidente de vida o muerte tuvo un poquito de compasión la fuente a la que entrevistan que conoce a la familia de luis miguel asegura es un desalmado esa es la palabra que utiliza y ay 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 qué duro eh qué duro porque a ver estamos conscientes que no ha sido el mejor padre del mundo o sea no le vamos a dar un reconocimiento no vamos a decir ay miren el mejor papá del espectáculo se llama luis miguel no tampoco tampoco y curiosamente es un personaje que inspira muchísima ternura no a través de sus canciones a través de sus letras es el rey del romanticismo para generaciones pero ese romanticismo esa esa dulzura que luis miguel ha mostrado durante tantos años parece ser que está muy lejana a lo que es la vida real no hemos sabido de que es muy ególatra pero que también no ha sabido según los testimonios de quienes lo han rodeado no ha sabido tener pues la mejor relación con sus hijos sí señores no ha podido tener y establecer un vínculo emocional sano y correcto con sus hijos de verdad es que está increíble me parece pues muy un tema muy difícil porque pues yo creo que ha sido un padre ausente pero pero además lo que hizo creo yo de de bloquear y de decir que michelle ya no existe no eso me parece que es una una cosa muy muy fea no o sea no sé yo 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 veo este tema sí como un tema un tema difícil y yo la verdad espero que 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 en algún momento esta historia pues no sea como la estamos viendo no una historia donde nunca estuvo mickey nunca estuvo y la bloqueó qué opinan ustedes bloquearían a uno de sus hijos o sea entiendo que todos tenemos problemas o podemos tener problemas con nuestras familias no pero llegar al punto de bloquear de verdad no sé me parece un tema difícil voy a leer que están escribiendo por aquí dice no puede ser dicen aquí alex sabes que hacen en michelle en azteca novelas ayer subió una historia en los foros de azteca y luego la borró después un trabajador de tv este que en su perfil puso que net si estuvo en azteca dice rosa pues a lo mejor va a grabar un unitario no porque pues telenovela no hay o sea telenovelas no hay ahorita en azteca posiblemente sea un unitario a lo mejor entonces pues al ser agente libre pues estará por acá estará por allá este muy probablemente no en mi suegra tiene bloqueado a uno de sus hijos dice beatriz garcía y apoco beatriz cuéntanos el chisme pero por qué qué pasó aunque no sean famosos hay que saber el chisme no nos dejes así lástima es una persona muy fea y egoísta dice gina saludos para tu familia alex muchas gracias luis landeros muchas gracias que feo es no tener buena relación con la familia así es es complicado es complicado y yo de verdad se los digo pues tú sabes que yo soy muy honesto me ha tocado y no con todos los integrantes de mi familia tengo la relación más sana y que yo quisiera este no por mí sino por muchas cosas aprendidas por parte de los demás este y yo lo único que sí tengo muy claro es que las relaciones tóxicas aunque sean en familia pues hay que evitarlas entonces hay que hacer lo que se tenga que hacer no en este caso alejarse pero en otras ocasiones pues buscar la conciliación también porque no depende del personaje no ahora si es tu hija jolais y está y sobre todo que no hay una razón o sea hay una según lo que cuenta esta esta fuente luis miguel se aleja por una cuestión de un chisme no o sea una pareja de él le da un chisme le dice no michael lo único que quiere es dinero y entonces ella y él dice agua sí sí lo único que quiere es dinero y adiós no y muchas veces estos famosos consideran que justamente los hijos los buscan por dinero ayer lo decía alejandra guzmán o sea alejandra guzmán habla del tema dinero y del tema dinero y dinero y sí pues sí sí tienen una muy buena posición económica pero yo creo que habría también que reflexionar este qué tan importante o qué también cómo educaron a sus hijos no en este caso pues ni siquiera dinero les daba pero en el caso por ejemplo de la guzmán tal vez los vacíos las ausencias las pagaba con dinero no entonces no sé tema tema difícil pero tenemos más sobre luis miguel y es que según lo que se dijo desde ayer luis miguel está vetado en televisa pues sí ustedes yo no sé si ustedes recuerdan pero antes de tener la serie del tío netflix antes de que luis miguel le autorizara la serie a netflix luis miguel se vendió al mejor postor a que voy antes de esta decisión de que la serie era para para la que para esta plataforma de streaming luis miguel se los había le había dado los derechos a pedro torres ustedes se acuerdan que pedro torres fue muy cercano a luis miguel durante muchos años no y le hizo de los vídeos más emblemáticos y ahí estuvo peter torres que muchos recordarán pues fue pareja de lucía méndez no bueno total de que en algún momento hubo esta hubo esta negociación y un día luis miguel dijo pues no me voy con el tío netflix el tío netflix me ofrece más billetes en verde y yo me voy con el tío netflix y fuchi televisa y entonces adiós el proyecto de televisa yo supongo que eso no les gustó aún así televisa dijo bueno pues ya te fuiste pero pues me conformo con retransmitir la serie pero o sorpresa cuando televisa retransmite la serie hacen una retransmisión para televisión abierta pues el rating se les cayó o sea se hundió el prime time televisa dijo voy a arrasar pero pues no contaban con que ya muchos lo habíamos visto en con netflix ya muchos habíamos visto la serie entonces no nos interesaba porque y habló a título muy personal yo por supuesto que ya la había visto por netflix no me interesó en lo absoluto prender a televisa y así pasó con mucha gente entonces la audiencia pues no estuvo vaya y seguramente les salió carísima la retransmisión o sea les costó muchísimo poder transmitir pero les costó más la audiencia que huyó la audiencia que se fue fueron capítulos nada exitosos para televisa de televisa tuvo muy malos números yo por mi sentido común entiendo que entonces para esta segunda temporada hubo una negociación pero televisa seguramente le quiso bajar los ceritos la televisión les dijo sabes que pues si te la paso a comprar pero te la voy a comprar esas cantidades porque a mí no me funcionó porque ya la vio la gente o sea millán ya es un cartucho quemado digámoslo así por lo tanto como no llegaron a un arreglo entonces no va a la serie de luis miguel por televisa yo no sé si va por tv azteca o por imagen pero por televisa no va ok y entonces van a tener un veto según dice el periódico heraldo de méxico habrán de vetar a luis miguel ahora la relación luis miguel televisa ha sido una relación muy compleja en durante mucho tiempo porque si bien en su momento era el consentido de raúl velasco cuando mickey se vuelve insoportable y se vuelve una persona muy complicada de trato dejó de ser consentido de raúl y ya no fue ni siquiera la despedida de raúl velasco así como lo escuchan pero no sólo eso sino que luis miguel fue vetado en el 2008 muy pocos recuerdan luis miguel fue vetado cuando estaba haciendo el disco cómplices que lo estaba promocionando y según la leyenda es porque iban a entrevistarlo para los noticieros estelares de las televisoras o sea iba a haber entrevista para joaquín lópez dóriga y para javier a la torre javier a la torre si logra entrevistarlo porque porque lópez dóriga no aceptó la condición que luis miguel puso cuál condición no me preguntes de mi vida privada entonces en el momento en que luis miguel pone esa condición el teacher lópez dóriga dice no no voy no te entrevisto y puchi puchi de aquí puchi puchi y entonces no la entrevista y ahí viene el veto televisa beta en ese disco a luis miguel así como ustedes lo están escuchando lo vetaron completamente y la entrevista con con javier a la torre si se realiza y si se transmite así que la relación entre luis miguel y televisa nunca ha sido la más bonita y yo le aplicaría el término tóxico como de que nada todo es tóxico yo diría esta relación es tóxica o sea no es una relación bonita es una relación de que a veces nos queremos a veces no nos queremos así de simple muchachos como la ven a ver voy a ver cómo la ven voy a ver sus comentarios ajá dice pero de raúl velasco no me sorprendía la tercera la tercera cuarta parte de lo que fue a su programa no fueron a despedirlo por lo por lo cruel y hulero que fue eso sí o sea a raúl velasco mucha gente no lo quería en el medio o sea cuando empezó a existir esta opción de tv azteca muchos dijeron ya no eres el rey midas o sea ya no tienes el poder absoluto y yo pienso que estas personas si deben de en algún momento sentir que tienen el poder absoluto cuando tienes un espacio tan poderoso no cuando de alguna manera existía este monopolio y existía la posibilidad de estás en televisa o estás en televisa así de simple no si querías vender discos de saludos a álex y fuerte abrazo muchas gracias a lópez d'origa le gusta el chisme pero hay que aclarar que fue luis miguel que tiene su carácter es que a lópez d'origa le encanta el chisme de hecho miren a los de noticias se hacen que no les gusta el chisme no o sea tú oyes hablar a de la micha de hoy es que el chisme y cuando fue alejandra guzmán le preguntó cosas más horribles que lo que le preguntaría un reportero de espectáculos o sea como a través de una de una ventana que dicen ay yo soy de noticias y yo soy muy cool y yo soy muy acá pero en realidad preguntan cosas peores o sea no nos hagamos tarugos nos ponen a los espectáculos como los chismosos como los come cuando hay como los peores pero a la hora que hay una nota mediática entonces si entrevistan a estos famosos y les preguntan cosas verdaderamente privadas que ni siquiera se las han preguntado en un chacaleo no se las ha preguntado pati chapoy no se las ha preguntado origel o gustavo adolfo gente que está en los medios de espectáculos y ellos preguntan cosas horrendas entonces es como pues a ver o sea no me vengas a mí a mentir no me manejes una doble moral pero así hay estos personajes que siento yo que manejan esta doble doble banderita no de yo soy muy serio yo soy de noticias pero bien que les gusta el chisme pero bien que se meten ahí como de que no ha hablado de otro chisme de mickey oye mickey como está dando nota de veras de veras luis miguel ahorita anda arrasando pues ayer mónica noguera en de primera mano aseguró que araceli arámbula ha llegado a un acuerdo con luis miguel sí señores ya ven que salió la noticia de que luis miguel había sido demandado por la chule porque no le ha pasado la pensión alimenticia si nos queda muy claro que no ha sido el padre más responsable y presente con sus con los hijos que tuvo con araceli no pues ahora resulta que lo que dicen es que ya llegó a un acuerdo es decir luis miguel no quiso llegar a más problemas legales con la chule con quien tampoco tiene la relación más sana del mundo eso fue lo que dijo mire le voy a decir exactamente lo que dijo mónica noguera nada más una acotación ya por parte de abogados conocidos no llegó el informe de que luis miguel está pagando como le corresponde y es su responsabilidad a araceli arámbula más el retroactivo ok o sea el tiempo que se desapareció y que dijo no tengo dinero ni nada que dar no tengo no tengo no tengo pues parece ser este bueno parece ser que entonces mickey ya se está siendo responsable ya está dando el dinerito el billyum el billyum guillermo solís nos dice hola alex aunque extraño a jesús verte solito es recordar cómo iniciaste me dice guillermo muchas gracias guillermo efectivamente guillermo yo estuve pues mira llevamos 10 años en este canal y 9 estuve solito si 9 estuve haciendo vídeos solitos sin réplica con otra dinámica se acuerdan que subíamos vídeos a las 5 de la mañana este bueno al principio que es toda una historia todo está todo es todo este pasar por youtube al principio este la verdad pues subía vídeos a todas horas buscaba colocarme y entonces trabajaba me acuerdo que me levantaba como a las siete de la mañana a cambiar y terminaba a las 12 de la noche no y subía vídeo prácticamente a toda hora y eso fue lo que a mí me funcionó en su momento para poder colocar el canal y poder ser pionero en espectáculos en la plataforma en méxico no esté y ya después bueno estuve estuve apareciendo a cuadro solito y luego apareció el productor hace un año y es quien me da réplica y con quien puedo platicar y y dicen algunos que molestar ya es que yo sí soy bien de hablillo o sea yo si a mí me pones una persona en frente yo sí empiezo a jugar y a molestar pero pero nunca es nunca es para dañar a nadie sólo es que soy así soy muy travieso y entonces pues si el productor evidentemente ustedes están ya acostumbrados a esta dinámica pero hoy estamos como hoy es como el alexito vintage hoy es el alexito de antes no sin réplica sólo conversando con ustedes vamos bueno entonces ya está dando su dinero a mickey como dice como dice vamos con isabela camille que dice que no quiere saber nada de la serie de mickey según la revista quien en su portal en internet isabela camille asegura que no le interesa que no le ven que no le viene interesando lo que es el tema de luís miguel porque asegura pues que ya vivió la historia en vivo por lo tanto no le o sea vaya como es la protagonista de la historia no le interesa aprender la televisión y ver qué sucedió o que se cuenta o que sé que se dice ahí no yo dudo un poco de la declaración o sea yo sí creo que todos tenemos este morbo natural e instinto personal de saber qué dicen de nosotros no es un poco el narcisista que vive dentro de cada quien y entonces yo sí creo que en algún momento si quiere saber los animo que no se animo que diga yo no quiero saber por qué no si quiere saber quiere saber si mickey mintió no sobre todo para saber qué vas a contestar o sea qué tal que el mickey dice es esofílica y entonces ella no sabe y luego qué va a responder si van y le preguntan me fui muy al extremo verdad no pero en serio o sea qué tal si dice algo que le incomoda a tal que no va a saber qué de responder yo creo que ella sí está viendo la serie que no sea casi ve la serie ustedes verían una serie donde su ex esté hablando de ustedes para saber si dice cosas buenas o cosas malas a ver laura mariño nos envía 25 pesos mexicanos muchas gracias y un unicornio muchas gracias laura muchas gracias por por el por el super chat te lo agradezco enormemente te agradezco el cariño dice itza peña yo te conocí con tus vídeos tempranito me acompañabas a dejar a mis hijos dice itza sí y mira itza yo creo que las cosas han evolucionado han cambiado y miren yo fui también pues de los primeros en hacer en vivos en espectáculos soy de los primeros que se arriesgó a hacer transmisiones en vivo luego mi salud no me lo permitió se acuerdan ustedes este y entonces ahí ya tuve que parar varios meses para hacerlos en vivo y luego regresé con con todo con todo la chule debería de venirse a Estados Unidos y poner y ponerle Children's of Power para que le cancelen el pasaporte a Luis Miguel y le pague todo lo que le debe dice Marta Cepeda órale está fuerte Marta tú no tú no 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 control dice obvio la vería no vaya a ser que me ponga en mal el tóxico dice nadie amor verdad que sí Nadia yo también haría lo mismo Nadia pues claro que la vería dice Sergio Hoyas dice Alex ahora me acompañas a hacer la comida ya ves los tiempos han cambiado han cambiado las cosas cambian uno evoluciona saben que yo nunca le he tenido miedo al cambio no mucha gente no sabe pero por ejemplo pues yo no yo no nací el 4 profesionalmente hablando no nací el 4 de enero del 2011 que se subió el primer vídeo a este canal yo no nací ese día profesionalmente ese día pues ya llevaba nueve años sí ya llevaban nueve años en los medios nada más que por la globalización pues que esa es la que ayudó a que alguien que trabajaba en el interior de la república pues pudiera tener un espacio que llegara a tanta gente no y justamente por eso por eso hice los canales pero esos nueve años por supuesto que yo les puedo contar una gran cantidad de cosas que me han pasado y que los vamos a ir contando porque de hecho vienen cosas muy interesantes en ese sentido porque hay cosas inéditas que ustedes no saben que me han pasado relacionadas solamente con el espectáculo relacionadas con los famosos y ya lo irán descubriendo pero viene algo fuerte y viene algo padrísimo que les vamos a compartir voy a ver a los facebookeros a ver cómo andan eh que se porten bien y que le pongan compartir porque hay una hay una pestañita que dice compartir y le dan click a la flecha y por supuesto comparten con su gente dice ese güero y hay una foto donde está cargando a tomás y serseño ridera hablas de jesús verdad hablas de el shui nunca estuve en cada quien caiga no no nunca no 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 ojalá araceli le aprendiera a la sosa dicen aquí eres un adorado muchas gracias lulu muchas gracias aquí se hace lo que se puede se intenta entretenerlos y divertirlos eso es lo que es y que pasemos un rato padre no agradable bueno hablando de alguien no tan agradable claudia de casa claudia de casa despotricó contra la serie de netflix contra la serie de mickey pues sí esto pues la verdad es que a mí no me sorprende honestamente esto a mí no me impacta porque pues claudia de casa toda su vida ha tenido una fijación y sobre todo una obsesión con mickey en la serie el cantante le pide a mozat que le den tiempo para adquirir la propiedad donde supuestamente está marcela no su mamá la propiedad que se llama las matas pues de esto habló claudia de casa y dijo lo de la casa de la venta de las matas es la jalada más grande que he visto en el universo sentenció esta escritora claudia de casa señaló que sobre el incidente en perú mostrado en la segunda temporada de la serie sufrió donde ella luismi sufre una lesión debido a un cortocircuito en uno de los audífonos mientras daba un concierto este ya se había mencionado y no se ocultó a la prensa ya que el primero en hablar de ello fue el mismo artista agregó al final del segundo episodio de esta nueva entrega aparece el intérprete abrazando a su hija pero la periodista señala que no corresponde a la realidad ya que dejó de ver a la pequeña que tuvo con stephanie cuando la niña cumplió tres años de edad agregó que cuando se reencuentra es cuando ya ella ya es grande cuando ya está mucho más crecida y es por la petición de araceli arámbula entonces claudia de casa dice que lo que nos están presentando en la serie de luis miguel pues es mentira no que no es verdad que no es cierto lo que se presenta ahí que que mickey dejó de ver a los tres años a michelle y se reencuentra con ella mucho mucho tiempo después ahora sí que las fechas no nos dan dice claudia de casa tengo otros datos dice la de casa que bueno yo tampoco es que esperaba que dijera que bonita serie que padre porque de hecho hay que reconocer que esta serie si ustedes revisan los créditos se basa en un libro que no escribió claudia de casa el libro de claudia de casa por el que fue demandada por luis miguel es un libro bastante y bastante ligero es decir no había mucho motivo para para demandarla o sea no no es que contara las verdades que nadie había dicho en ese momento claudia todavía era una periodista bastante fresa entonces el libro no crean que es como uy un documento de hecho el otro libro el de luis mi rey ahí sí ahí ya se cuentan cosas tremendas ahí viene lo de marcela de ahí sí se toman datos muy exactos y muy polémicos entonces pues yo creo que a lo mejor a claudia lo que le molesta es que no tomaron en cuenta su libro porque su libro no desea nada o sea seamos honestos hagamos un ejercicio de honestidad el libro de claudia de casa no decía absolutamente nada simplemente a luis miguel le molestó que ella lo escribiera fue un capricho de mickey dijo vamos a demandarla pero no porque aventara o arrojara información verdaderamente trascendente e importante eso lo tiene que saber el público porque siento que de ahí está un poco distorsionado lo que lo que los demás piensan pero el libro en el que si están los créditos de la serie es el otro libro va ahí está lo dejamos en claro muchachos como de que no